¿Cómo están? Pero cuánta gente linda. Sí. Viste que te das cuenta que te estás poniendo grande porque toda la gente te parece linda. Entonces lo empezás a observar, ¿viste? Empezás como a buscarle, a buscarle, dame material. Y un día le armás un escándalo. Onda, lo mirás, ¿viste? Porque, no sé, fue a comprar puchos, no te trajo chocolate. Y empezás, ¿viste? Pero al mismo tiempo, mientras lo estás retando, vos al mismo tiempo pensás, pobre tipo, la verdad que le estoy diciendo una estupidez. Pero ya empezaste, no la podés cortar a la mitad, ¿entendés? Porque te quita credibilidad para la próxima. Entonces vos ahí metés quinta a fondo, te largás a llorar y le decís, ¿por qué no me querés más? Y el tipo no te la discute, porque sabe que va a perder. Y va a perder porque cuando vos eras chiquita agarrabas una muñeca de cada lado y ya estabas practicando discusiones. Tu novio, como mucho, pateaba una pelota contra la pared. O tenía un autito que hacía así, ¡prrr! Y ni siquiera es un buen argumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!